Alá vale, alá vale la mañana, sí, alá vale el mediodía también, alá vale, alá vale, alá vale cuando el sol se va. Alá vale, alá vale, alá vale la mañana, sí, alá vale el mediodía también, alá vale, alá vale cuando el sol se va. Alá vale, 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 alá vale Por eso canto aleluya, canto gloria a Dios, canto aleluya, porque Cristo me bailó por eso. Por eso canto aleluya, canto gloria a Dios, canto aleluya, porque Cristo me bailó por eso. Por eso canto aleluya, canto gloria a Dios, canto aleluya, porque Cristo me bailó por eso. Amén. ¡Ay, que estaremos compartiendo! ¡Ay, que mire la emoción! ¡Dese a llevarme a esta mansión! ¡Ay, que estaremos compartiendo! ¡Ay, que estaremos compartiendo! ¡Ay, que estaremos compartiendo! ¡Ay, que estaremos compartiendo! ¡Dese a llevarme a esta mansión! Ahí está, en la mañana, en la mañana, toda la vida, en el camino de nuestra vida de Dios. Ahí está, en vosotros, al cielo, la alegría, la misión, en la mañana, en la mañana, en la mañana, en el camino de nuestra vida, en el camino de nuestra vida de Dios. Ahí está, en vosotros, al cielo, la alegría, la ilusión, que se ha llevado a ti, a esta mansión. Que se ha llevado a ti, a esta mansión. Que se ha llevado a ti, a esta mansión. La sangre fue por mí, la sangre fue por mí, la sangre fue por mí, Dios mío. Que se ha llevado a ti, a esta mansión. Que se ha llevado a ti, a esta mansión. Que se ha llevado a ti, a esta mansión. Que se ha llevado a ti, a esta mansión. Que se ha llevado a ti, a esta mansión. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, Amén, Amén